No sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes Yo entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Débate, bien, suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, bésame Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que tu furia no sigas dando la mente Queremos toda la noche pa' que me enseñes de ausente Todo lo que sientes Me huila que no tienes nada de inocente Cuando te digo que no puedo por el amor Que soy contigo Tengo que empezar mejor Aunque te hago así Quiero quedarme aquí Pégate, bien a mí Pégate, bien a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Báilate, pero ensuéldate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver I got my weed you down in your love, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my dick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, badass bitch And I see you, the way I breathe you in It's the texture of your skin Don't wanna rub my arms around you, baby, never let you go And I see you, it's nothing like your touch It's the way you lift me up, yeah And I'll be right in Kansas, yeah I got my weed you down in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my dick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, badass bitch I got my weed you down in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my dick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, badass bitch You ain't showing what I'm for, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Está muy claro que ya No te lo voy a negar Está muy claro que ya They say, oh my God, I see the way you shine Take your energy and place them both in mind You know you stopped me dead but I was passing by Now I beg to see you dance just one more time I see you, see you, see you every time And on my I, I, I like your sound You make me, make me, make me wanna cry Now I beg to see you dance just one more time So I say, dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before I say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do this holiday I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my feet, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life And you just beg to see me dance just one more time Ooh, I think you, think you, think you every time And do my, I, I, I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time Le di hasta abajo y se le vi el chito No me aclaro que mis ojos han visto A mi tú eres un chaval en como los destitos Tú eres un problema y yo no los conflictos Y dice, uh, ella le di hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas Que me la quemaba Nos pasó por el agua y todimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Como me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye en un café Botando humo como un white blush Síguelo, ya botamos el reloj Por la calle se empiquetó La dinta me empiquetó Pimiento sexy, nunca robo tos Buscarle los trendy, siempre tiene el tos Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, estoy fuerte en el plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el chevo y anda con su clan Vengan, van, van, van Y ya la dio hasta abajo y se le viene el tos De todas sus amigas Y ya la quema, los pasos por el agua y todo digno Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Fue un problema, problema Todo no daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Fue un problema, problema Todo no daña el sistema Yo sé que te gusta Get M's and then stack them Don't let up in the stack of Excuse me, that's the DJ Pretty girls get love Now let me hear you say Na 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 Push your hands up Now let me hear you say Na 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 Push your hands up I'm waving from sad to sad Let's go Here's a little story About my friend Ha-Yem Gave me a call about a hit I said count me in I've been winning with the women Since I was a kid And now I can't stop Don't stop Just like did it Oh, oh No he didn't Oh, oh Yes he did Oh, oh Always winning Now it's time for billions Game fake Get real I'm ill I'm sick So sick I wish them well We turning up We burning up We always moving Further up Get me here You say Na 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 Push your hands up And we burning from sad to sad Let's go They say we're really low Ah Sad is love If I woke up without you I don't know what I would do Thought I could be single forever Didn't mention We usually don't be falling Falling wild and fast You got a way of keeping me coming back to back I just found out The only reason that you're loving me Was to get back At your own trouble But before you leave Usually I would never Would never even cry Baby I know you're creeping I feel an idiot Every night and every day I try to make you stay But you're Sad big love Did somebody, did somebody break your heart Looking like an angel But you're sad big love When you kiss me I know you don't get too far But I still want that You're sad and slow You're sad and slow You're sad and slow You're sad and slow You can use it Cause I still want that Baby I hope that this ain't come out Cause I get around You wanna write up I wanna lock it down Usually to be falling Be falling You got a way of making me Spend up all my cash Every night and every day Every night and every day I try to make you stay But you're Sad big love Did somebody, did somebody break your heart Looking like an angel But you're sad big love When you kiss me I know you don't get too far But I still want that You're sad and slow You're sad and slow You're sad and slow yo me enamoré de ella, de ella la 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 la, quiero que viva como reina en Satori, ella no es sorry, no le escondes nada, ella siempre está con mi cuando es mucho y no hay nada, mi fantasía es propia realidad, la que siempre da mi luz en nuestras putas, ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va, no tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás, ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va, no tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más, ay, está conmigo yo le doy de dos, y es que con ella yo lo tengo todo, cuando la hacemos que andamos los dos, entre la pasión, esperamos todo y demás, siempre la oficial será, eso nunca cambiará, hay muchas mujeres en el mundo entero, pero ninguna de ellas me enamoró, siempre la oficial será, eso nunca cambiará, hay muchas mujeres en el mundo entero, pero ninguna de ellas me enamoró, mamacita. Ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va, no tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás, ella es la oficial la que todo me da, la que nunca se va, no tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más, yo siempre la tienden a ver que te vi, lo comprobé cuando en la habitación te di, sé que las cosas para leer es en la jodí, pero al final del día tú sigues ahí por mí, si no tienes distancia, volvemos tu magnancia, te montas encima y nos vamos por otra galaxia, yo siempre me enamoró, si nunca me enamoró, yo siempre me enamoró, yo siempre me enamoró, yo siempre me enamoró, yo siempre te decepciono para ti te decir, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Para toda la nena retina y ya apretó la alarma ¿A qué va? Tréba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos, el flow no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos, no le va, no Ponla la mano pa' arriba Vuelvelo, con todo el flow en el aire Vuelvelo, hoy todo el mundo vacila Vuelvelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo, somos la candela Vuelvelo, disculpe señor oficial Vuelvelo, hoy vamos a rompear Con tu figura que me atrapa a atacar Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa a atacar Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siéntame Báilame, yé, yé, yé Con un besito múntame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrátame Subo en la cana tú bailándose, aduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, en fuego comprendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen del máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Bailame, yé, yé, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrójame Con tus manos siénteme Bailame, yé, yé, yé Con un besito múntame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrátame El movimiento en tu cintura Ready with the crazy love It ain't change to us Dancing on dangerous Chana ball Chantilla Y mané Crazy love, so we're livin' it dangerous They could never be caged in a street Instead of the road called contagion She had fire where we blaze like great summer Oh, by getting sane with us Fly high to the sky just playing with us No shame, cause we're livin' it dangerous Cause we're livin' it dangerous Dancing on dangerous Giving on a wire Dancing on dangerous Falling with the fire Dancing on dangerous But there's something on the ice Dancing on dangerous Never felt so right And there's something on the ice Dancing on dangerous 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 I can see you see me girl And you know see you in a mind visual Give me the most And I forget physical Why you want me? Leave where you go Let me know how far you want Because push to the limit And let the freedom flow Even though you feel danger Now let go Dancing on dangerous It's giving on a wire Dancing on dangerous ¡Gracias! 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 ¡Gracias!